Muchos aplausos a Jesús y cantamos con coser más Todo flabiendo, adora a tu Dios hermanos O te adoramos Señor amado Él está en tu lado Flora, chicha, mi gloria a Dios Mi morada no está de esa tierra Como dice Mi morada está con el suyo Algo un día partiremos Bonito que escucha A gozar, ay a conmigo yo Algo un día Así se alaba a Dios en esta noche Algozar, ay a conmigo yo Cantamos conmigo Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Con las horas del cordero Nos vamos a gozar Como dice hermano Nos vamos a gozar A ver los que están atrás En las horas del cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Cristo Cristo Por la libertad Y luego nos iremos Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Cristo Cristo Por la eternidad Aleluya Aleluya Calculica mi gloria a Dios Así que somos polvo Nada más Vamos a regresar Allá con Cristo Jesús Ahora Preparémoslo Y poseemos La presencia del Señor Mi morada Mi morada No sale Mi morada Mi morada Mi morada Está con el Señor Algo día Algo día Partiremos Como dice Algo día Que nos iremos Como dice Tengo las chavistas Que pruebo en el mar A gozar Allá con mi virtud Ahora cantamos todos Nos vamos a gozar Como dice En las horas del cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Como dice un poquito más De la volumen A tu voz Pero esta noche En las horas del cordero Nos vamos a gozar A ver por qué no queremos Escuchar la voz Todas cantamos A ver todo el plan bien Chiquiárocha Pero volúmero A pachalal Porque las cámaras Están grabando Mejoramos Las fiestas Los cristianos Es alegre Y luego nos iremos A la patria A vivir con Jesús Por el aire Y luego nos iremos A la patria A vivir con Jesús Por el aire Porque cantamos Una vez más Mi morada No están No están Morada Esta Se alaba de hoy Algún día A gozar Algo día A gozar A gozar Y luego nos iremos A la patria A vivir A vivir Por el aire Y luego nos iremos Un poquito de lo volumen A tu voz En esta noche Por la eternidad Porque va a haber Un día Vamos a llegar En la patria Y se desear Hermanos Preparémonos Preparate Porque nos iremos En la bendita Nuestra Hoy nos iremos Hoy te logramos 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 Hoy te logramos